Hola, Aristocracia por Radio Nacional Esquel y estábamos charlando recién fuera del micrófono con Fer Romero, que le agradecemos que haya venido hasta aquí se haya tomado el trabajo de venir desde Trevelyn hasta aquí a charlar con nosotros gracias Fer por venir aquí por favor, gracias a usted por la invitación bueno, saludar ahí a toda la audiencia estoy muy contento, creo que es la segunda vez que estoy en este estudio de Radio Nacional y bueno, esta vez de tu mano así que agradecido por el espacio ahí le agradecemos como siempre a Leila sé que se enoja cada vez que la nombro pero como te lo dije fuera del micrófono recién sigue siendo un honor que esté en la comarca con nosotros aquí yo sé que se enoja Fer, hablábamos recién fuera del micrófono de Córdoba bueno, obviamente, venís allá, estuve mucho tiempo ahí ¿siempre la música presente allí en Córdoba desde que naciste? ¿la música presente en tu casa, en tu familia? sí, siempre estuvo la música en mi casa, digamos al principio así como una especie media oculta de las siestas porque... las siestas claro, había una guitarra en la casa de mis viejos que era de mi mamá mi mamá es... soy músico, digamos o algún talento así heredado viene del lado de mi madre y había una guitarra siempre en el placar y nosotros no teníamos mejor idea de que sacaron la siesta con mi hermano y mi mamá se quería matar entonces... bueno, medio que estaba ahí encerrada la guitarra dentro del placar hasta que conseguimos una llave y la sacamos y empezamos a jugar así ya en el patio así que bueno, la música siempre estuvo en mi casa con discos con... con... con muchos instrumentos digamos, guitarra, un piano chico también y bueno, empecé a tocar en la secundaria después empecé a estudiar en el conservatorio de música como una especie de... yo parecía que iba a entrar a un... una especie así de cápsula musical y bueno me di cuenta un poco al tiempo que no era tan así, digamos sino que era una carrera, ¿no? de... como profesor de música bueno, cuando me di cuenta ya estaba metido hasta los huesos digamos, con la... con la música y... y bueno y tuve el privilegio así y la fortuna, digamos también la valentía de hacer de esto mi trabajo, mi oficio y bueno, me va llevando un poco la vida y yo se la doy así, alegremente que bueno mientras charlamos con Fer le comentamos que se... bueno se presentó ayer hicimos una breve llamada media compleja fue la llamada de ayer pero se va a presentar esta noche jueves a las 21 horas en la querida encrucijada un bar cultural exquisito, ¿no? que tanta importancia le da a los hacedores culturales eso me dicen es la primera vez que voy a tocar en este lugar pero por consejo de nuestra amiga y querida y talentosa Leila Cherro vamos a tocar juntes esta noche qué grande ahí en Brown 386 pero cuando vos entras a Trevely decís la encrucijada y directamente pasás derecho ahí te tiran la alfombra roja, ¿eh? para reservar las entradas para esta noche pueden comunicarse directamente al 2945 característica de aquí de la zona y el número es 58 93 53 si estás escuchando y querés ser parte también de esta recital de Fer y va a acompañar ahí Leila también regalamos gracias a ellos una entrada un 2x1, ¿no? un 2x1 para aquellos que están escuchando Fer, vamos a seguir charlando pero podemos molestarte para que nos reales algo de música aquí en la aristogracia por favor